La Fuerza de la Fuerza ¡Ey! 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 ¡Oye, un poquito de la mecanera! ¡Y después! ¡Muy bien! ¡Aguanta, el rato! ¡Muy bien! 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 2, 2, 1. ¡Gracias! Señoras y señores Y al ser esta decisión Retiene su campeonato automáticamente Park Lane ¡Eh! 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 ¡A lo que veo! El promotor esta arena El problema es un poco pernudo ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!